espero estés teniendo un excelente día y hoy en junto a la naturaleza vamos a preparar un serum para alargar las pestañas este serum es muy fácil de hacer y solamente vas a necesitar tres aceites los puedes usar como desmaquillante o como serum nocturno vamos a comenzar con los aceites que vamos a necesitar va a ser aceite de germen de trigo aceite de almendras y aceite de ricino también vamos a necesitar un frasco en esta ocasión voy a utilizar un frasco de gerber ya desinfectado y bien lavado vamos a empezar a mezclar primero todos nuestros aceites comenzamos con el aceite de ricino este nos evitará la caída de pestañas y la fortalecerá desde la raíz además estimula el crecimiento de éstas por su contenido alto en vitamina e y después también vamos a poner dos cucharadas de aceite de almendras este nos va a hidratar regenerar y fortalecer las pestañas gracias a su vitamina e y d además las nutre y regenera el vello a continuación vamos a colocar 20 gotas de nuestro aceite de germen de trigo gracias a este aceite que contiene vitamina a e b y d nos va a ayudar al crecimiento de las pestañas todos los aceites que contengan vitamina b son esenciales para el crecimiento y fortalecimiento del vello desde la raíz aquí solamente vamos a colocar 20 gotas y después de que estén todos nuestros aceites en este frasco vamos a agitarlos con cuidado y así de rápido tenemos nuestro ser un casero para alargar las pestañas este serum está libre de fármacos que nos pueden dañar la piel e irritar además de que nutrirá y fortalecerá las pestañas estimulando su crecimiento y su espesor esto aquí está ya nuestro ser y cómo lo van a aplicar pues lo pueden aplicar en las noches aunque no hayan salido y no se hayan maquillado se lo pueden poner en las noches y ya se van a dormir o también lo pueden utilizar en las cejas y lo que decían es que les crezca un poco más la ceja este serum es magnífico porque también les puede ayudar a generar el crecimiento de estos pelitos que por que nos hemos depilado de manera constante pues se van cayendo y también como desmaquillante este nos ayuda muchísimo yo en esta ocasión agarre un cotonete lo empaque un poco de aceite y me empecé a despintar ahí están ya ven por un ojo más o menos utilizo un cotonete es importante resaltar que no vayan a meter el cotonete sucio de nuevo al aceite si van a querer ponerle más aceite agarren otro cotonete para obtener mayores resultados les recomiendo que utilicen este serum de manera continua y verán que sus pestañas dejarán de caerse serán más largas más abundantes y más fuertes espero este vídeo les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo de junto a la naturaleza